¿Recuerdas esa transición entre, no sé, la Nancy que andaba buscando eventos a cuando ya te empiezan a solicitar a ti? Sí, por supuesto. O sea, sí como que llega un punto donde tú dices, no sé, yo estoy buscando algo y en chinga buscando esto, darle, y de repente te das cuenta que, ay, güey, no mames, o sea, ya todos me ven de una forma que ni siquiera yo me veía y, no sé, no mames, yo estoy aquí en mi casa en Boxer haciendo todo y un güey allá, no mames, la mamada eres con madre, eres mi ídolo y todo. Y yo, güey, o sea, sabía una persona normal que todos, o sea, si entiendes a lo que me refiero, ¿no? ¿Cuándo fue esa, ese que dices que, o sea, que me hice tu cabeza, ay, güey, no mames, ¿cómo me ve la gente? Pues creo que esta transición ya la empecé a notar, sobre todo ya cuando me empezaban a invitar como de universidades y que mandaban así el correo con la carta de invitación y todo así bien propia, firmada por el director y la madre. Ay, cabrón, esto ya va en serio. Luego de repente, este que me hablaban para dar conferencias, cuando en un inicio yo me ofrecía así de voluntaria de, oigan, yo quiero dar una conferencia, ¿se puede? Y me decían, sí, pero pues ahora te vamos a pagar y que la madre. Yo, no, no me importa, o sea, nada más quiero compartir. Ahora pues ya llegan y, oye, queremos que nos des una conferencia, ¿cuánto es lo que cobras? Y yo, ay, cabrón. Eso ya está chido esto. Eso que acabas de comentar es muy importante, ¿no? ¿Cómo entra uno a estas oportunidades? Pues la verdad es que uno empieza haciendo cosas gratis, ¿no? Me refiero, no gratis que digas, güey, te voy a hacer eso, sino colaborar con alguien o con empresas, instituciones, sin buscar nada a cambio, ¿no? Sin buscar un beneficio económico. O sea, mientras que uno sea el dinero, todo va bien. O sea, entiendo que el dinero es importante, pues, pero cuando te ofreces de voluntario, el conocimiento que aprendes, el conocimiento que adquieres es muchísimo más valioso que el dinero en sí. Y entonces está interesante porque, por ejemplo, yo de ofrecerme de voluntaria como speaker o yo de ofrecerme de voluntaria como mentora en jacatones y demás, pues hoy en día, por ejemplo, instituciones como el Tec de Monterrey, Startup México, pues ahí ya me pagan ahí por ser mentora. Y cómo aprendí a ser mentora metiéndome de voluntaria de mentora en los jacatones. Entonces, pues, está interesante cómo ya empieza a todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de este voluntariado, pues ya está cosechándose, ¿no? Yo estoy viendo ahí como que el resultado. Y eso está muy chévere. Ándale, y una de las cosas que más nos ayuda a nosotros a encontrar, no sé, mejores oportunidades laborales o que ya te generan ingresos son los contactos, ¿no? Y los contactos se consiguen en estos eventos, ¿no? O sea, vas a un evento y conoces a gente y luego esa gente conoce a otra. Y no sé si te pasa, por ejemplo, en nuestra área de tecnología, como que todos se conocen, ¿no? Por ejemplo, Nancy, tienes 20 mil amigos en común. Y luego te das con otro y todos. O sea, como que ya se vuelve una comunidad. Y bueno, al menos en base a mi experiencia, todos son con madres. O sea, son de que, oye, te invito a esto, ojalá, o si me piden ayuda, pues yo también ofrezco lo mismo que yo me brinda, ¿no? De que, no, si estoy en adelante, o sea, es lo chido, ¿no? Sí, justamente esta parte del networking. El networking, pues, es meramente el ampliar tu red de contactos. Pero ampliar tu red de contactos me refiero a juntarte con gente que está haciendo como que cosas muy afinas a lo que tú quieres hacer. No es como que te agarres agregando a cuán cuerdas ahí en tu Facebook y no sepas ni qué son. O es como que gente que no tiene como que cuestiones afinas contigo, ¿no? O sea, conectar con la gente que admiramos o que están haciendo más o menos cosas como las que nosotros queremos hacer en un futuro o que tenemos como mismos intereses. Con ese tipo de gente es con la que hay que conectar porque tarde o temprano salen colaboraciones bastante interesantes. Y a lo mejor si no es con ese conecte, a lo mejor es con un amigo del amigo de su amigo. Entonces, siempre hay que estar como activos en esta parte del networking. Y eso es como también una de las ventajas en cuanto a redes sociales se refiere. Me refiero, ¿sabes? Es decir, las redes sociales, pues, no son nada más como que para que te metas a compartir memes y demás, sino pues también igual para estar compartiendo tus proyectos, que la gente conozca qué es lo que haces, hacer contactos bastante interesantes a través de las redes sociales. Y, bueno, una vez que te empiezas a mover por este mundo, también el formato en el que vives cambia de una manera bastante chévere. Yo cada día me sorprendo porque si no me llega un mensaje de alguien, me llega un mensaje. Si no me llega un mensaje a Facebook de una invitación, me llega un mensaje a LinkedIn, me llega un mensaje a Instagram. Y así, ¡ay, qué chido! O sea, cada que amarezco en la mañana me checo de volar a los inbox a ver qué me llegó. Y eso está bastante interesante. Me emociona muchísimo. ¿Y tienes algún filtro de cosas de que ir a esto? ¿No lo puedo hacer? ¿Eso sí lo hago, esto no? ¿O le entras a todo? No, o sea, mientras me invitan a cosas que tienen que ver con lo que me muevo, que es la parte educativa, la parte de tecnología, innovación y demás, a eso sí, con muchísimo gusto le entro.